¿Qué tal? ¿Cómo están amigos de su canal El Salvador en el Campo? Bienvenidos a este video cortito aquí, ¿verdad? Para que vean. A veces solo se las sacamos en rancho las vacas, pero también vean cuando se están refrescando y en la quebrada. Y bueno, ya volvimos aquí al establo. Esto es una manera de comprobar para los que aún nos preguntan si este tipo de razas necesitan algo especial, digamos. En realidad no. Claro que hay que cuidarlas, pero aguantan muy bien en un potrero normal, vamos a decir. O también pueden andar ahí, como vieron, en el rito, ¿verdad? Son muy resistentes a todo eso, así es que esto es para que comprueben eso, porque algunos preguntan, pero tengo que tenerla solo en el establo, o que quizás llamando al veterinario cada semana, o lo normal, ¿verdad? Eso sí, sin descuidar. Siempre ahí, no es que la va a dejar perder, o que no la va a cuidar cuando se enfermen. Aquí también, aquí estamos viendo unos guseras. En fin, esperamos que les guste esto. Parejos, como que los han mandado a hacer. Y esta explicación que les estamos dando al respecto. Sobre estos animalitos, o animales, como tengo que decir, este ganado. Pero ahí los tienen. Y, por supuesto, ustedes en la caja de comentarios siempre pueden poner ahí sus opiniones sobre esto, o algún comentario que quieran poner sobre este tema, de que si necesitan algún cuido especial. Yo, la información que he recopilado, les digo que no. Que precisamente esa es una de las características de ellos, que son bien resistentes. Así es que, ahí con toda confianza, lo pueden llevar a su corral, ¿verdad? Sin ningún problema. Es que voy a estar atento a lo que nos digan, a lo que nos pregunten ahí. Y estaré atentos a sus comentarios. Y si eso da pie para que platiquemos de algo en otro video, pues así lo haremos. Bueno, ya se me va terminando el video. Así es que solo los saludo. Y ahí nos vemos en otro video que publicaremos más adelante. ¡Gracias!